General Temporal, el doctor John de Mora, se entrega entonces este reconocimiento legislativo. Saludar a los directivos, músicos y colaboradores de la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Guaranda, provincia de Bolívar, ponderando su expresivo mensaje que enaltece los valores identitarios del Ecuador, otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural que será entregado junto al acuerdo legislativo en acto especial programado para el efecto. Hasta aquí el texto de la resolución legislativa. Luego de esta lectura, se acercan hacia la parte de las autoridades de la Asamblea Nacional quienes van a recibir este acuerdo y esta condecoración, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural a la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Guaranda. Reciben el señor Medardo Chimbolema, el alcalde de Guaranda, el maestro Cleber Gallegos y los niños Naydelín Quixpe y Adrián Guamán. Entregan este reconocimiento las principales autoridades de la Asamblea presentes en este instante en el desarrollo de la sesión 630 del Pleno de este día miércoles 20 de noviembre de el 2019. Recordemos que esta sesión se instaló a las 15 horas con 30 minutos, en ese momento con la presencia de 106 asambleístas. El himno nacional de la República del Ecuador fue interpretado por la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Guaranda, que precisamente en este momento está siendo reconocida por la Asamblea Nacional. Luego se pasó al punto número 2, que versó sobre la conmemoración ante los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hubo la intervención de la asambleísta Encarnación Duchi, presidenta de la Comisión Ocasional Legislativa, que trabaja la normativa en beneficio de niñas, niños y adolescentes. También intervino Maibol Sevilla, representante de niñas, niños y adolescentes del Ecuador. Luego, en Comisión General, fueron recibidos Joaquín González, representante de UNICEF en Ecuador, así como también María Gracia Moraes, representante de UNICEF. También se pudo escuchar a Marco Patiño, secretario de la Asamblea General de Niñas, Niños y Adolescentes. Y luego, se entregó la resolución por los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.